Bueno mi gente, continuamos aquí con los bomberos municipales de Carolina y me estabas hablando de que ustedes también tienen un programa de los asientos protectores Exactamente, muy bien, nosotros tenemos desde el 2001 que le instituyó en aquel momento la gobernadora Cina Calderón para todos los bomberos de Puerto Rico, bomberos municipales, el programa de asiento protector que es el programa que orienta a todos los padres y custodios de niños recién nacidos a 4 años de la instalación y el asiento protector correcto para colocar en el vehículo de motor ¿Tienes ahí? Vamos a verlo Sí, sí, tenemos el programa, muy bien Vamos a verlo, Marengo Aquí mira, mira, lo tiene aquí, mira Ok, tenemos aquí varios modelos de asientos protectores Por ejemplo, este es un asiento convertible ¿Este es deportivo? Sí, convertible quiere decir que se puede utilizar para niños recién nacidos a un año o niños de un año a dos años a tres dependiendo el peso y su estatura Ok, muy bien ¿Y esto es por estatura? O sea que Sí, el asiento protector se desarrollaron para los niños desde que nacen, como te dije, a los 12 meses o 22 libras Después viene la etapa del niño después de un año hasta las 40, 80 libras dependiendo el tamaño del niño pues es que se le va a instalar el asiento protector Es bien importante que el público sepa que el recién nacido hasta el año tiene que ir mirando hacia atrás cuando se instala No todos van mirándose al frente Bien sencillo, el bebé, ¿verdad? Como decimos, es fray todavía su cuellito, su área cervical y demás y en un movimiento del vehículo de frenada, si él va mirando digamos hacia atrás, él va a hacer este movimiento Ajá Sobre la cabecita y no se va a lastimar Ok Pero un niño pequeño que lo ponga mirando hacia el frente, si el carro se va hacia el frente Sí, sí, ese muchacho se me evoca Exactamente ¿Y cómo es la manera cojeta de montarle esto? Este cinturón así Sí, básicamente esos son los ajustes del cinturón, ¿verdad? De los arneses del cinturón Porque el niño, dependiendo del tamaño, se va a instalar de esta manera sobre el cuello Esta pieza que ves aquí debe quedar sobre encima del hombro Ajá Pero que tú le metas uno o dos deditos y no quede muy ajustado, pero tampoco muy suelto Después las piernitas y se concentra de este lado, ¿verdad? Se instala de este lado De esta manera, asegurando que el niño quede fijo Y esta soguita lo que va a hacer básicamente es agarrarlo si está un poquito suelto y acomodarle mejor la presión ¿Cuánta es la estatura? Entonces el límite para que entonces lo puedas quitarle el cinturón ese Ok, el cinturón para efectos, el cinturón del asiento y el asiento protector Hay niños ya de cuatro años que son, ¿verdad? Son grandes ¿Verdad? Como tú le dices Huskies, huskies ¿Verdad? Niños grandes Pues hay lo que llaman un asiento que es un racer Que es el asiento pequeño, la base sola Que se instala y ya ese niño se puede, lo más seguro por su estatura Ubicarse con el cinturón del vehículo Normando, ya te puede usar el otro Ok, muy bien Ya no necesitas este Pero hay niños más pequeñitos, ¿verdad? Que pueden tener más de cuatro, cinco años o seis Pero por su estatura y peso Necesitando todavía el asiento de protección Pues se entiende que se instala Y todo niño recién nacido a doce años Hule, pero es bien importante esto también Doce años Hasta los doce años debe estar sentado en el asiento posterior del vehículo No puede ir al frente con un papá Sí, sí, que siempre quieren ir Exactamente Oye, y eso antes se hacía, ¿sabes? Sí, sí Yo me acuerdo, yo antes me iba, ¿sabes que venía una cosa en el medio de los dos asientos al frente? Sí Ahí me sentaban ahí Ahí te sentaban ahí Gracias a Dios que nunca chocamos Muy bien, gracias a Dios exactamente Mira, y entonces, ¿qué más aquí está? Aquí están los dormitorios Sí, sí, estamos en los dormitorios si quieres Vamos y los vemos también para... Vamos a verlo Vamos a verlo, vamos para allá, vete Muy bien Este, aquí nos encontramos en el dormitorio, ¿verdad? Estos son los dormitorios de los bomberos, sí Aquí ustedes se pasan durmiendo todos los días No, digan eso, muchachos, no digan eso No, 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 mala mía, fue un chistecito bongo Ok, ok Sí, básicamente la tradición bomberil de tener dormitorios es que muchos bomberos en Puerto Rico Cuando empezaban a trabajar venían al área metropolitana porque era de la isla, de los problemas lejanos, ¿verdad? Y obviamente si trabajaban acá toda la semana porque no podían hacer por cuestiones de gasolina económica del tiempo del viaje Pues se les proveía estos dormitorios para que después de los turnos Ellos pues se recostaran y durmiesen hasta su próximo día de trabajo Y se le habilitaba esto, en la policía de Puerto Rico también, en el cuartel general pasa la misma dinámica Pero definitivamente no es para dormir No, no, pero ustedes no se quedan aquí No, no, no Aquí descansan los bomberos, exacto, no Cuando están fuera de turno, que no viajan para su casa y demás Si no, hay que estar preparados En el área distante, muy bien, exactamente Ah, pues está bien, está bien Oye, esto está bueno aquí ¿No hay algún solicitud para hacerlo un part-time? Bueno, nosotros, el Cuerpo de Bomberos Municipales de Carolina, no trabajamos con part-time Pero te puedo ofrecer y te puedo invitar a que pertenezca y te hagas miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Que estamos desarrollando aquí en Carolina Sí, bueno, ¿hay remuneración? Bueno, la remuneración es intelectual Porque vas a ser adiestrado en técnicas de extinción y prevención de incendios Se te van a regalar un uniforme que vas a tener para ti Y vas a participar en el Senado de Fuego Y quizás en un futuro Entonces puedas ser bombero ya nombrado ¿Quién sabe? A ver, María, pues Pero ya te vas a ir adiestrando ¿Y qué yo puedo hacer? ¿Tú me puedes hacer una pruebita? Porque yo digo, el físico ya lo tengo No, no, muy bien Tengo la licencia de vehículo pesado que me dijiste Tenía todos los requisitos ¿Puedo hacer una pruebita? ¿Cómo que yo puedo hacer? Sí, sí, sí Pues yo me puedo quedar aquí Sí, te vas a quedar aquí pero no duerma No, 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 si yo, yo Imagínate Muy bien Gracias, gracias hermano Vamos a hacer cuando surja algo tú me llamas Muy bien Sí, tienes que estar listo, muy bien Está bien Culebro, culebro, despierta, tenemos una salida Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, píntate Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Toma, toma, toma Que se fuera que estuvieras listo Vámonos, vámonos Culebro, estamos fuera Vamos, culebro Culebro, vamos, culebro, vente Vamos, te vamos por una emergencia Vamos Venga, venga Venga Culebro, no, no, no es ese No es ese, culebro Es en este otro Ven acá, es en este otro camión Culebro, es en este otro Culebro, es en este Es en este, es en este Ven, vamos, vamos, es en este otro Es en este Vámonos, culebro, vámonos, vámonos Vámonos, te ayudo, vámonos Culebro, vámonos Culebro, vámonos ¡Vámonos, cuámonos! Ya llegamos, también, bájate, 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 pon el casco ahí, pon el casco ahí, descansa, pon el casco ahí, vamos a quitarte esto, vamos, respira, 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 busca aire, relájate, ya acabó la emergencia, había mucho ovo, sí, sí, esa es parte de nuestro trabajo, yo no veía nada, eso es así, nosotros trabajamos en la oscuridad, ya tú viste como ellos penetraron y trabajaron en la situación, si no, pues me llevé a una viejita que no estaba en el fuego de fuego, la señora, la señora me dio un puño, porque ya no estaba en eso, por eso es que vamos a adiestrarte para que eso no vuelva a suceder, ese adiestramiento tiene que ser el correcto, tranquilo, 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 ya estamos aquí, vamos a ayudarte, vamos a ayudarte, este es el man, yo de verdad, este, que tú crees, yo creo que la pasé bastante bien, ¿verdad? Sí, no, no, es cuestión de práctica y desarrollarte, pero vamos a seguir con el programa voluntario, mientras tanto sigue buscándote tus chavitos por la bachata y demás, pero yo entiendo que debes continuar adiestrándote para que en un futuro, pues puedas pertenecer al cuerpo de un perro muy rico. Sí, también, la próxima vez, no me llames, yo voy a llamar cuando quieras venir. Estamos a la orden, tienes nuestro número. ¿Cuál es el número de aquí? Ok, el número de la estación es 769-4848, pero nosotros siempre recomendamos al público de Carolina que llame al 769-4000. Mira, 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 este, 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 Barreto, Barreto, acuérdate ese número, ¿sabes? Ok. Porque lo puedes necesitar. 769-4000, el del 769-4000 es el centro de servicios de tecnología y seguridad virtual, que es como el 911 municipal, donde con ese número, 769-4000, el ciudadano llama y sea bomberos municipal, la policía municipal o manejo de emergencia municipal, va a responder a cualquier emergencia en nuestro municipio. Muy bien, muy bien, muchas gracias, hermano, gracias por esto. Te sientes bien, te sientes bien. Sí, todavía estoy un poco oficiado, pero creo que estamos bien, estamos bien. Estamos bien, vamos para encima. Señores, estas son las personas, las personas que necesitamos en este país, las personas que dan servicios públicos, servicios comunitarios y que nos ayudan en las emergencias, gente que se fuerza y se sacrifica por los demás, ¿verdad que sí? Vamos para eso, a la orden siempre. Y esas son las personas que hay en mi gente de Puerto Rico, así que hasta la próxima, nos vemos, adiós. Bye, bye.